qué tal amigos cómo están bienvenidos al vídeo 20 de esta colección que hemos titulado tutoriales varios en esta ocasión vamos a crear una cuenta de correo electrónico desde cpanel en el momento en el que tú realizas el contrato de un servidor compartido se te asignan credenciales tu usuario y tu contraseña estos datos te van a permitir a ti realizar la configuración de tu servidor desde el cpanel para acceder al cpanel simplemente colocamos en la barra de navegación el nombre del dominio diagonal cpanel colocamos las credenciales los datos que a ti te enviaron por correo como usuario y contraseña y después de esto vas a acceder al cpanel donde vas a realizar la administración de tu servidor para crear una cuenta de correo electrónico accedemos a el bloque de correo electrónico y posteriormente a email accounts o cuentas de correo electrónico el correo va a tener como dominio el dominio que nosotros estamos utilizando en este caso mi correo va a ser oscar arroba artesanías puntocom y en contraseña nosotros podemos colocar cualquier contraseña que contenga algunos números algunas letras lo repetimos y aquí vamos a especificar la cuota de espacio para esta cuenta de correo electrónico acá podemos especificar en megabytes gigabytes terabytes petabytes o si queremos nosotros dejar abierto esa cuota dejarlo aquí de manera limitada ahora voy a crear mi cuenta y de esta manera nosotros hemos creado una cuenta de correo electrónico en nuestro servidor desde el cpanel podemos observar por acá cuáles son las cuentas de correo electrónico que tenemos y en el siguiente vídeo te voy a enseñar cómo revisar tu correo electrónico utilizando web mail bueno vamos a dejar hasta este vídeo nos vemos hasta la próxima y